Vuelve por favor un caso, sin mi hombro tú no sabes dormir Hoy te toca a ti leerme, lo acordamos en la paginación Por favor vuelve, 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 no dudes más Tengo mil recados que darte, tus amigos no paran de llamar Las plantas se han quedado sin agua y el gato no para de maullar Por favor vuelve, 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 no dudes más Las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol con mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que las ha abandonado Por favor vuelve, 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 no dudes más Ni siquiera tengo apetito, si no estás tú con quien voy a frenar De día a día yo me voy apagando, mi mirada se ha quedado sin luz Por favor vuelve, 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 no puedo más En las persianas se han quedado bajadas En las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol con mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que las ha abandonado Por favor vuelve, 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 no dudes más Por favor vuelve, 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 no dudes más Las persianas se han quedado bajadas Las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol con mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que las ha abandonado Por favor vuelve, 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 no dudes más Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que las ha abandonado